hola qué tal bueno hoy os voy a enseñar a cómo utilizar play store vale en vuestro pc existen diferentes alternativas pero yo voy a ir con la más sencilla que es blue stacks vale blue stacks que es el que más funs en el que mejor funciona el que más seguro es pero existen alternativas como l de player inox player vale y también puedes crear una máquina virtual vale que ya os explicaba cómo descargar una máquina virtual aquí y podéis instalar android ahí mismo vale como si fuera un móvil pero vamos a ir con blue stacks que es para mí la mejor solución y hoy en día el que más libre de vídeos está de publicidad y de todo así que vamos a ello así que la primera opción es con blue stacks venimos a google y ponemos blue stacks vale y nos saldrá el primero blue stars puntocom le clicamos ahí y nos tiene que llegar aquí a esta página de aquí plus 2 puntocom en español y aquí tenemos a blue stacks 10 y a blue stacks 5 y es cuál elijo yo a ver para ser breves blue stacks 5 vale os va a descargar como si fuera una aplicación cualquiera o sea todo en vuestro pc va a consumir los recursos de tu pc para hacer los procesos que tenga que hacer pues abrir una aplicación jugar un juego o lo que sea y el blue stacks 10 vale lo utiliza varios de sus recursos esos que utiliza tu pc para abrir los programas de la nube entonces utiliza menos recursos de tu pc pero utiliza más la nube más internet entonces en resumidas cuentas si tu pc es de bajos recursos utiliza el día yo recomiendo el día si tu pc va bien como mi caso utilizo el 5 vale con los recursos de mi pc son suficientes pero aquí o sea bueno tú elige vale veis aquí por el nube híbrida que es el 10 o pc local que es el 5 juega como quieras así que aquí bueno no sé vosotros mismos decidís vale pues yo voy con el blue stars 5 vale como se ha dicho podéis coger el 10 también tal cual y te baja un instalador así que clicamos aquí para que nos abra en instalador y simplemente vamos a darle instalar ahora aceptamos la licencia vamos a personalizar la instalación a ver programa instalar vale ocupa 6 gigas más o menos vale y le vamos a dar a instalar ahora y mirad lo que me dice a mí aquí para iniciar blue stars deberá realizar algunos cambios en la configuración de windows tenemos una fac que lo explica en detalle vale así que en mi caso tengo que hacer algunas cositas vale para ello venimos a windows panel de control programas donde está programas y características vale aquí venimos y aquí venimos activados activar las características de windows clicamos ahí y aquí vamos a habilitar hiper v vale hiper v visor le vamos a aceptar vale ya está haciendo los cambios pertinentes hace que habilitar y a veces deshabilitar depende si os da el error intentáis y si sigue el error pues utilizamos el blue stars 10 a ver si funciona así vale bien y nos dice que tiene que reiniciar windows así que nos vamos en un segundo bueno a ver una vez ya reiniciado empezando el sol aquí ahora le damos a plus tax 5 a ver si se ha solucionado el error vale y de nuevo pues está iniciando aquí y ya automáticamente nos sale este menú que me dice gamepad detectado efectivamente el gamepad este que está aquí está conectado no nos interesa eso así que puedes jugar a tus juegos favoritos usando alta data vale caro tienda de juegos no he iniciado sesión entonces tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta de google para tener la misma información que tiene google de nosotros así que iniciamos sesión en google y poco más y ya hemos iniciado sesión veis que aquí está ya mi usuario así que nada aquí ya podemos utilizar cualquier apps que queramos vale aunque tenga que tenemos instalado y poquito más vale bluestacks es el más utilizado el más confiable hoy en día en mi opinión y que ya sabéis cómo se utiliza vale otra cosita es que podéis tener varios play stores instalados en aquí en bluestacks cosa me refiero cada móvil tiene su play store por ejemplo en un móvil tendrás juegos aplicaciones de un tipo en otro móvil de otro pues puedes hacer diferentes instancias que se dicen vale que si explicamos aquí de esta instancia es aquí este botón de aquí administras en instancias clic aquí y el que está ahora este de aquí de en el fondo es este pero si le damos a instancia crear nueva instancia vale vamos a crear otro play store que podemos utilizar otra cuenta de google otra cuenta de gmail y podemos pasar la información que hay en esa otra cuenta aquí y luego seleccionar por ejemplo voy a crear una nueva instancia vale cliente crear así estrés no rápido vale y ahora tenemos este y este este aquí se instala un montón de aplicaciones aquí luego estará vacío pero si le doy ahí a parar a este y a iniciar este pues estará como otro play store totalmente pues diferente no sé si me explico pero creo que sí si no me lo ponéis en los comentarios y os explico mejor vale la segunda opción el de player le damos aquí el de player punto net y clicamos ahí y ya te dice que es el player también tu mejor compañero para juegos móviles bueno más enfocado ya pues a jugar un poco no y cómo se hace pues lo mismo de un l player 9 o el 4 y lo instalamos y funcionaría de la misma manera que el plus tax vale iniciamos sesión en google y bajamos los juegos que el l player sí que está más enfocado a utilizar el teclado y ratón para jugar a juegos y vamos a la tercera opción que es nox player vale que es nox player vale no es player este de aquí los players fastest and smooth es android emulator por pc al final que te dice que es el más suave y el que más funciona es cuestión de probar vale ya estoy dando tres opciones y pues nada aquí le vamos a dar a download la versión la última versión vale y nos bajará también el archivo que ocupa 600 megas más o menos vale y éste también funcionaría de la misma manera que los otros dos o sea no hay pérdida vale te lo bajas lo instalas y ya